Hola, hola, pues yo soy la Chio y bienvenidos a mi canal. Espero este contenido que les voy a estar mostrando les guste, les agrade para que se suscriban, que me den like y activen la campanita de notificaciones. Pues sí, me voy despertando, no estoy maquillada, tengo demasiadas espinillas, pero vamos a arreglarlos. Vamos bien, vamos bien. Y pues según yo me iban a arreglar bien, no sé, algo bonito, me iba a hacer alguna trenza, pero llegó mi marido y tuve que bajar a darle de desayunar y me hice un chongo a la carrera. Miren, miren, me tuve que hacer un chongo a la carrera, pero no importa si me voy a estar todo el día porque tengo muchas cosas que hacer y tres cosas que contarle, obviamente. Bueno, pues aquí inicia mi día. Lo primero que tengo que hacer es echar una lavadora. Tengo que lavar la ropa que tengo en la cama. Tengo que barrer, tengo que tapear, tengo que limpiar los muebles, tengo que darle una lavada al baño. Y después tengo que ir a darle de comer a los conejitos, a las gallinas. Pues es que aquí en el rancho hay muchas cosas que hacer, que ver, pero también tengo otros trabajos, no solamente aquí en el rancho. Mi vida era muy diferente antes, muy diferente, demasiado. Pero me tengo que acostumbrar, pues ya llevo varias partes superadas. Ya tengo cinco años aquí. Y qué más les puedo decir, que estoy nerviosa porque este es mi primer video. Por si lo notan, estoy grabando con mi teléfono porque no tengo cámara. Y espero mi contenido les agrada a muchas personas para que se puedan suscribir, para que hagan crecer este canal, para que me ayuden a crecer. Y obviamente, a verles contenido de calidad porque estoy empezando. No tengo como una guía de qué es lo que quiero hacer. Yo solo les voy a mostrar mi día a día. Voy a mostrarles cómo vivo, qué hago. Y pues les voy a contar lo que ustedes quieran. Pues también por mi cuenta de Instagram, tengo cuenta de TikTok. Twitter no tengo, Twitter no tengo. Así no, no me llama mucho la atención. Pero veremos después. Y pues a veces le ayudo a mi marido a lo que necesitan porque es agricultor. Ahorita lo que siembra es maíz y trigo. Ahorita es la temporada del trigo. Está muy verde, muy bonito. Y no sé si se alcanza a ver. Allá, allá. Allá. Este es el trigo. Por cierto, está hermoso. Y pues ahorita vivimos en la casa de mis suegros. Nuestra casita todavía está en construcción. Tiene demasiado tiempo en construcción porque pues como ustedes podrán saber, ver, las cosas están demasiado caras, demasiado caras. Y pues vamos poco a poco. Luego les voy a mostrar, les voy a hacer un tour por mi casa en construcción porque todavía no está terminada. Le faltan algunas cosas. Lo indispensable para meternos ya es que le pongan las puertas y las ventanas. El piso ya lo tenemos, no se lo han puesto por lo mismo porque no están las puertas y las ventanas. Pero esperemos si pronto se nos haga porque ya es demasiado tiempo aquí. Y pues yo quiero mi casa, quiero mis cosas, quiero hacer lo que me gusta, levantarme tarde. Y no es que aquí me digan algo, no me dicen nada. Pero pues sí, hacer mis cosas libremente sin sentir que alguien me está vigilando, aunque no lo hagan. Pero pues sí vamos a comenzar porque el día es muy largo. Bueno, las cosas que tengo que hacer son demasiadas y el día se me hace muy corto, más bien. Así que vamos a empezar. Y como no tengo tripies, no sé dónde los voy a poner. Ay, ya está la virgencita. Mi vaso, mi suero, mi bolsa. Y déjenme ver dónde los acomodo. Acomodo mi robita. Gracias. 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 Pues descociendo los cojines para lavarlos y echarlos a la lavadora y guardar todo lo que traiga dentro como en una bolsita para que eso no echarlo a la lavadora porque se hace muy feo. Y pues vamos a limpiar un poco el video con mi música. Gracias. 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 Después no sé. Siento que mi vida es muy diferente y quiero que vean, quiero que sepan que que hay muchos como se dice, muchas formas de vida, que existen otras cosas, que la gente conozca. Y, y sí, pues espero y este día conmigo limpiando mi cuarto, bueno dándole una limpiadita por encima. porque no fue a profundidad a profundidad tengo que mover los muebles y todo eso, pero si mi cuarto ya quedó limpiecito está pues si, recogido y si bueno, les digo adiós ojalá mis contenidos de aquí en adelante les estén gustando planeo subir aunque sea unos dos videos por semana y pues suscríbanse denle like y si pueden compartir mucho mejor, adiós nos vemos